Hola, en el video de hoy les traigo una mini reseña y dos maquillajes con una de las nuevas paletas de la marca Beauty Creations. Yo no estaba tan convencida con esta paleta, pero ustedes me la habían pedido mucho, así que decidí sí hacerles este video para que puedan ver cómo funciona, si es que todavía no la tienen y si ya la tienen que se puedan dar alguna idea de qué maquillajes más o menos yo me haría con ella. Entonces, si quieren ver todo esto, sigan viendo. Y también en el video de hoy estoy utilizando unos lentes de contacto diferentes, tal vez por eso me noten algo raro. Me estuvieron mandando esta cajita de lentes de contacto de colores de la marca TTDI y también me van a estar dando un código de descuento para ustedes en caso de que quieran comprar alguno de estos lentes. Así que les voy a dejar el código de descuento en pantalla y en la descripción junto con el enlace donde los pueden conseguir. Además de que ahorita en esta temporada tienen muy buenos descuentos porque se aproxima Halloween, entonces... La verdad es que está padre tenerlos. Honestamente, si ustedes se hacen maquillajes de Halloween, sí le da un toque diferente a los looks. Incluso si se hacen maquillajes así, está bonito variarle, cambiarle un poquito. Algo que a mí me gusta mucho es que tienen graduación, entonces yo siempre uso mis lentes de contacto sin color ni nada. Pero cuando me pongo estos no sufro ni nada porque puedo ver bastante bien. Entonces, aquí está la cajita. Les voy a mostrar qué es lo que viene aquí. Vean, así es como viene. Primero tenemos esta tarjetita que es como para saludarlo. Luego tenemos unos stickers que siempre manda la marca. Y después, cada par de lentes que compres tiene esta cajita de aquí que trae este estuchito para que puedas guardar tus lentes. Uno dice ojo para el ojo derecho, el otro dice para el ojo izquierdo. Y su cajita, además de estas pinzitas que son para quitártelos. Y esta otra de aquí que es para ponértelos. Entonces, si te cuesta trabajo, esas herramientas son bastante útiles. Si te cuesta trabajo ponértelo, esas herramientas son muy útiles. La verdad es que yo me lo pongo con mis dedos, ya tengo mucha práctica. Pero si no pueden, ahí traen esas. También siempre te mandan como que un glitter, algo así para decorar. Vean, a mí me mandaron estas florecitas blancas, están muy bonitas. Y también nos mandan este espejito de mano que sirve muy bien igual si te los quieres poner y eso. Otra cosa muy importante viene por aquí que es el instructivo de cómo aplicártelo, cómo ponértelo y de cosas que tienes que hacer y que no tienes que hacer. Entonces, esto es muy importante para que se cuiden sus ojos. Y bueno, yo estoy eligiendo cuatro diferentes. Los que traigo puestos ahorita. Los que traigo puestos ahorita vienen en esta cajita y se llaman Trinity Green. Es un verde bastante bonito, no se ve tan intenso, no se ve tan así verde, muy muy vibrante. La verdad es que están muy bonitos. Y siento que para valer el maquillaje como que es un cambio más útil, no es un cambio tan extremo, tan intenso. También estuve pidiendo estos que son los Egypt Brown, que son un café miel muy bonito. Entonces aquí van a estar pudiendo ver cómo es que se ven puestos. La verdad es que creo que también van a quedar bastante lindos. Y también me estuvieron mandando estos de acá, que se llaman JK Gray. Que la verdad es que los grises no estoy tan acostumbrada a usarlos. Ya me había mandado una vez antes y la verdad es que sí me siento un poquito rara con ellos. Pero están bastante bonitos y no se ve. Y honestamente les tengo que decir, sí son muy cómodos, son muy suaves, no lastiman ni irritan los ojos ni nada. Y por último pedí unos azules para arriesgarme y hacer un poquito más el cambio. Estos de aquí se llaman Egypt Blue y este es un azul muy intenso. Este sí es un azul cielo muy bonito, muy intenso, vibrante. La verdad es que, no sé, ya ustedes me dirán si les gustan o no. También me siento un poquito rara con ellos, pero es que siento que aquí sí es más fuerte el cambio. Entonces creo que por eso, pero igual están muy bonitos. Y bueno, está divertido también para usarlos y probar diferentes colores de ojos. Entonces, bueno, muchas gracias a ti, TDI. Les dejo en la descripción el link a la tienda y también el código descuento por si les interesa alguno de tus lentes. Y ahora sí, vamos con el video. Bueno, esta es la paleta, viene en esta presentación. Tiene este plástico que es completamente transparente, que creo que es la primera vez que la marca lo hace de esta forma. En la parte de adelante no tiene absolutamente nada, solo es como de protección. En la parte de atrás trae ingredientes, nombre de la marca, el sticker que comprueba la autenticidad, el nombre de la paleta. Que es una marca libre de crueldad animal y cuántos meses dura la paleta después de abierta. Entonces, bueno, esto por aquí se lo podemos quitar, que la verdad es que a mí se me hace bastante bien porque yo siempre tiro las cajas. Entonces, no me molesta que no sea un diseño tan bonito ni tan elaborado. En sí, la paleta es de esta forma y la verdad es que este empaque se me hace muy bonito. Es un empaque completamente de glitter, pero no es un glitter que se despegue ni que se caiga ni nada. La verdad es que se siente muy fijo a la paleta. Las letras vienen en un glitter también, pero esto es en color plata. Y esta paleta está inspirada en Selena Quintanilla. Entonces, por eso le ven estos tonos, por eso este diseño. Así que, bueno, se me hizo muy bonita. Por la parte de atrás ya nada más tiene el nombre de la marca. Y por la parte de adentro, lo que me gusta es que aquí tiene el mismo diseño que trae en la parte de afuera. Aquí trae todas las tonalidades, que son muchos tonos, en su mayoría morados, más fríos. También uno que otro, un poquito más vino, plata, veo también por ahí algún rosa. Pero realmente, y lo que más se nota en esta paleta son los tonos morados. Entonces, está bastante bonita, algo que me llama la atención de esta paleta y que sé que a muchas de ustedes les gustó mucho, es que tiene mucho glitter prensado. Tiene cinco glitters prensados, estos glitters chiquitos, diamantina pequeñita, ni de chonky glitter, ni nada de eso. Entonces, esos también están muy bonitos. De ahí en fuera veo varios metálicos y en su mayoría las sombras son mate. Entonces, está súper bonita. Bueno, pues vamos a hacernos este primer maquillaje. Así fue como quedó, les voy a explicar el paso a paso. Lo primero, como siempre, va a ser aplicarnos una prebase. Voy a estar utilizando también la de Beauty Creations. Voy a tomar polvo con mi borlita de Adara. Y lo voy a poner aquí a los lados de mi ojo para que la sombra no se vaya tan abajo. Y ahora sí nos vamos con la paleta. Voy a estar usando más esta parte de acá, como los tonos más oscuros, más vino. Y un poquito, perdón, de los rosa. Entonces, voy a empezar usando este tono de aquí, que fue el primer que usé. Es un tono completamente mate. Tengo que decir que la pigmentación está buena, vean. Muy bien pigmentada. Entonces, esta me la voy a aplicar aquí en la skin externa. Y también lo voy a ir recorriendo hacia la cuenca. Y vean, está muy, muy bien pigmentada. Y realmente no fue muy difícil difuminarla. Estos tonos pueden ser más difíciles, pero realmente en esta paleta no fueron. Algo que también noté en este ojo es que no tuvo mucha caída. Entonces, eso me gustó mucho. Voy a tomar una brocha más grande, que no tiene nada de sombra. Más que, bueno, lo que quedó de este ojo. Pero no voy a agregar ninguna otra sombra. Y con esta me voy a ayudar a difuminar. Y realmente, les digo, se difuminan bastante fácil para los tonos que son. Sí te va a tomar un poquito más de trabajo que si estuvieras usando, obviamente, un café. Pero para los tonos tan intensos que son, se difuminan perfectamente. Entonces, este lo voy a difuminar en toda esta zona de aquí. Voy a tomar un poquito más del mismo tono, nada más para recargarlo en esta esquinita. Y también lo voy a poner más cargadito aquí en la parte interna del ojo. Solo quiero que me quede el centro libre. Me ha estado gustando mucho hacer esta técnica. Siento que me hace ver los ojos más grandes. Bueno, en el otro ojo después me fui con este de aquí, que son muy parecidos. Pero realmente es como un poquito más oscuro. Entonces, para ir agregando poquita profundidad. Me lo voy a poner con la misma brocha. Y este lo voy a poner nada más en la parte del párpado móvil. Vean la intensidad de la pigmentación. Este tipo de tonos me gustan mucho. Se ven muy bonitos en ojos verdes también. En ojos café se ven muy bien. No sé si vayan a alcanzar a notar, pero no tengo nada, nada de caída todavía. Realmente la diferencia en cuanto a sombras con la paleta Tizmi, que probamos anteriormente, que son sombras más suaves, no tan pigmentadas, es bastante. O sea, estas sí son intensas, súper pigmentadas. Pero también son, obviamente, por si quieres un maquillaje así, mucho más intenso. Entonces, para mí, las dos paletas son buenas. Son diferentes, pero las dos son buenas. En este otro ojo tomé un poquitito de este tono cafecito que está acá. Y lo que voy a hacer es, con la misma brocha, nada más como que difuminar todo muy bien aquí. Para que no quede nada, nada marcado. También lo voy a llevar hacia afuera. Y también en esta parte de aquí es muy importante difuminar, porque luego se ve como un manchón. Ahora vamos a seguir dando profundidad. Me fui con el tono, este tono de aquí, que es un tono muy bonito, como medio moradoso, café. Ok, bastante lindo. Este lo voy a tomar con esta brocha y lo voy a poner aquí en la parte más pegadita a las pestañas. Y después lo subo un poquito por esta parte de aquí y lo concentro en la cuenca, como si hiciera una esquinita. También en la parte interna voy a poner un poquito. Este look realmente es mucho más fácil de lo que parece. Lo único que te va a tomar tiempo es difuminar. Pero de bien fuera, como no hay cut crease, como no hay delineados ni nada, es muy sencillo. Lo que voy a hacer ahora es tomar un tono metálico. Yo usé este de aquí, que es un tono muy bonito. Es un poquito más como rojizo, pero como encima puse otro, la verdad es que sí me gustó. Me lo voy a aplicar con mi dedo. Como pueden ver, está bastante pigmentado. No siento que esté tan cremosito y tan intenso como otros metálicos de Beauty Creations, pero no está nada mal, está bastante bonito. Es que siento que es como más sutil, no tan brilloso, no tan metálico. Entonces, bueno, este me lo voy a poner aquí en el centro. Si notan como es más rojizo, entonces siento que eso fue lo que no me gustó tanto. Después puse otro tono encima y eso ya fue cuando me gustó un poquito más. Voy a poner este de aquí, que es un tono clarito, pero tiene como que un poquitito de morado muy sutil. La verdad es que está súper lindo. Este sí lo voy a poner con brocha. Y vean, ya al ponerlo encima, transforma completamente el color. Voy a cubrir casi por completo la sombra rojiza, porque les digo, no me encantó tanto. Y ahora ya voy a pasar a la parte de abajo. Les digo, es súper sencillo este look. Voy a tomar una brocha que sea muchísimo más chiquita y voy a tomar el tono más oscuro que usé, que es este de acá. Me lo voy a poner aquí bien pegadito a las pestañas, pero nada más como hasta la mitad del ojo. Están súper bonitos y ahorita que viene el otoño creo que van a estar igual muy en tendencia. Después voy a tomar este tono de aquí, que este es muchísimo más rosa, pero quise darle como que un toquecito diferente. Entonces este me lo voy a poner en la otra mitad del ojo, o bueno, de la línea de pestañas. Hasta llegar al lagrimal. La pigmentación está intensa de esta paleta. Este tono sí se ve como que suelta un poquito más polvo, pero aquí debajo no tengo nada. Ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de... ¿Qué tono usé? Era este aquí. Para difuminar un poquito más esto. Y por último voy a tomar este mismo tono que usé en el párpado de arriba, lo voy a poner en el lagrimal. Muy poquito nada más, no quiero que se concentre tanta luz, nada más que siento como que si no le pongo nada se ve medio raro. Voy a quitar todo el polvo que quedó aquí. Y con mi brocha la voy a limpiar bien para que no tenga nada de sombra. Voy a hacer los últimos toquecitos de difuminado. Voy a darle aquí como que una pasadita a todo esto. Y así es como es el primer maquillaje. Es súper sencillo. Lo único que hice acá es hacer un delineado en la línea de pestañas y ponerme pestañas postizas. Entonces voy a hacer ese y ahorita regresamos a terminar el look. Ya están terminados los ojos, les voy a enseñar de una vez rápido el rostro también. De rebord voy a utilizar terracota de Bisú. Y de iluminador voy a utilizar este de Wet n' Wild en el tono Precious Petals. Para los labios voy a utilizar este delineador. Es de Jordana, ya está mini, pero bueno, es el tono 18. De labial voy a utilizar este de Bogue en el tono Capuchino, que es muy nude, pero creo que va a quedar bonito con el maquillaje de ojos. Y por último voy a utilizar un poquito de este Gloss de Amorose. Y así es como queda este primer maquillaje. Ahora sí vamos con el segundo. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser poner mi prebase. Y ahora sí nos vamos a ir con la paleta. Voy a empezar usando un tono mate. Como lo hice en este ojo, empecé con este de aquí, que es un tono muy bonito. La verdad es que de los morados mate fue el que más me gustó. Ese lo apliqué con una brochita muy chiquita como esta y lo que voy a hacer es definir toda mi cuenca. Entonces voy a empezar aquí y lo voy a ir recorriendo por toda la cuenca. Vean cómo pigmenta. Pigmenta muy bonito y el tono la verdad es que es muy lindo. Entonces este tono lo voy a llevar hasta la parte de afuera. Va a ser como el tono principal, aunque ahorita voy a difuminarlo con uno más claro y después a dar más intensidad. Lo voy a difuminar un poquito y para eso usé una mezcla de estos dos tonos. No quería algo muy café ni algo muy clarito, entonces mezclé este y este. Lo voy a usar con una brocha así, no tan grande. Realmente voy a tomar muy poquito. No quiero, como les digo, que quede café ni nada. Quiero que siga el morado, nada más como para que me ayuden un poquito. Con estos voy a difuminar todo. Y vean realmente cómo se difumina muy fácil la sombra. Eso fue algo que noté que se difumina muy fácil a pesar de ser morado, que el morado casi siempre es de los tonos más difíciles también de trabajar y de difuminar. Solo que sí pierde un poquito la intensidad, entonces lo que voy a hacer ahora es volver a tomar el mismo tono con la misma brocha más chiquita y lo voy a volver a poner un poquito aquí para que se note bastante. Voy a dar una mini difuminadita otra vez y luego voy a tomar un tono más oscuro. Usé este... No, ¿cuál fue? Fue este de aquí, el otro que usé, que la verdad es que también está muy bonito. Este lo voy a poner un poquito más abajo como para definir un poco más. Fíjense que el morado sí son tonos que sí me gustan mucho para un maquillaje. Cuando quiero algo con color o colorido me voy al morado bastante. Entonces estos tonos se me hacen muy bonitos. La verdad es que la paleta me está gustando más de lo que pensé. Vean, tiene una muy buena pigmentación. Algo que noté en este ojo es que no quedan parchosas y la verdad es que no me costó trabajo difuminar. Este lo que es un poquito más marcado no es tanto difuminar ni nada, pero igual siento que se van a poder difuminar muy fácil. Voy a regresar con la otra brocha nada más para darle un pequeño difuminado aquí. Algo que me gustó de este tono es que este casi no pierde intensidad, entonces ese se queda muy pigmentado. Me voy a ir ahora con este de acá que es un poquito más oscuro, nada más con una brocha más plana. Y voy a definir bien bien la cuenca porque si no luego cuando hago el corte como que se pierde un poquito la intensidad. Entonces con este voy a ir como que literal haciendo una línea por toda mi cuenca. Con la brocha más chiquita la voy a difuminar un poquito nada más para que no se vea muy muy marcada. Y bueno, eso es todo por esta parte. Lo que voy a hacer ahora va a ser un cut crease, pero antes de eso es muy importante limpiar porque si no se nos va a mezclar el morado con el tono de la prebase que voy a usar y se va a hacer una mezcla ahí rara. Entonces voy a limpiar con una toallita esta parte de aquí y tratar de quitar la mayoría de la sombra que no quiero. Ahora sí voy a volver con mi prebase y con una brochita plana y voy a hacer el cut crease. Tengo mi cut crease. Lo que voy a hacer ahora es tomar un poquito de este tono que es el más clarito de la paleta. Es rosita. Normalmente yo hubiera usado no sé, un tono hueso, un tono más blanco, algo así. Pero como no trae, pues voy a usar este. Voy a sellar un poquito aquí porque si no después como que se me puede manchar la parte de arriba. Entonces para sellar la prebase. Y luego lo que voy a hacer es con esta brochita de aquí que es planita y muy delgada voy a tomar este tono morado de aquí que la verdad me gustó mucho. No es el más oscuro que usé, pero me gustó bastante. Entonces quiero usar ese. Y lo que voy a hacer es básicamente volver a hacer como que este tipo o delineado en la parte de abajo. Entonces voy a empezar aquí como si fuera a hacer un foxy eye. De mi lagrimal lo voy a ir recorriendo hacia acá. Que honestamente ya que no se ve tan bonito porque no sé si noten pero ya se me pasó el lillita a la parte de arriba. Eso pasa cuando tienes los ojos así hundidos. Es lo malo. Estos looks se ven muy bonitos pero pues en personas que tienen unos mucho espacio en los párpados que no tienen el párpado caído. Pero bueno. Igual se intenta. Y de aquí lo que voy a hacer es ir haciendo como que esa forma. Aquí la sombra sí está teniendo un poquito de caída. Anteriormente no tuvo nada pero también la está teniendo porque estoy tomando mucho mucha cantidad de sombra para que tenga buena intensidad. Entonces por eso se ve así. Voy a ir haciendo la forma dejando como que toda esta línea de espacio negativo que quede solamente el color de la prebase. Ya en la parte de afuera nada más voy a hacer como que la línea hasta llevarla igual hasta acá. Ya que tengo la línea hasta acá afuera no importa si aquí abajo no queda perfecto porque vamos a poner otros tonos. Voy a usar la misma brocha y el mismo tono y voy a juntar desde la línea de las de la esquina de mi ojo. Voy a juntar estas tres linecitas de aquí. Y ahora sí en este espacio que me queda libre en el párpado móvil vamos a poner metálicos y glitter. Voy a empezar con un tono metálico que aquí sí me los voy a poner con brocha porque es un espacio muy pequeño. El que usé fue este que se me hizo un morado bastante bonito. Vean. Como si tuviera medio duocromo azul. Está muy lindo entonces ese fue el que usé. Este me lo voy a poner aquí que nada más va a servir como base para el glitter realmente. Pero igual si no quisieran poner glitter este se vería muy bonito. Es un morado bonito pero tampoco es como que tan intenso tan metálico ni tan brillante. Está más como que normalito. Y ahora sí vamos a usar glitter. El que yo usé primero fue este que se me hizo muy bonito porque tiene como azul y morado oscuro. Un poquito de rosa. Es muy finito y vean se ve bastante lindo entonces este me lo puse primero pero después sentí como que necesitaba algo un poquito más clarito para resaltar entonces ahorita vamos a poner otro. Me lo voy a poner aquí en el centro. Lo que me encanta de los glitters de las paletas de Beauty Creations es que no los tengo que pegar con nada. Me gusta más así porque aunque existe el pegamento para glitter igual de Beauty Creations y todo luego siento como que me dejan el párpado medio pesado pegajoso no sé entonces me gusta así porque así ni siquiera siento el glitter. Luego voy a usar usé también un poquito de este moradito nada más un toquecito ahí me puse un poquito de todo porque la verdad es que todos se me hacían bonitos. Este lo voy a poner con una brocha más como disperso a toquecitos y en la parte de acá adelante me puse un poquito de este plata que está muy bonito. Esta paleta no trae ningún chunky glitter ni nada así más especial como tipo hojuelas es más glitter así diamantina chiquita normal pero está bonita se lo voy a poner en esta parte de aquí no voy a cubrir esta parte del tono mate acá sí encima voy a poner otro glitter pero primero voy a cubrir por completo con el mismo morado mate porque si no se van a ver como que huecos relleno ahí y después así el morado que usé ahí fue este que también está muy bonito es un morado muy oscuro podría llegar a parecer como negro si lo aplicas así muy parejo con mucha cantidad ese lo voy a poner aquí al lado y bueno así queda la parte de arriba es más sencilla realmente de lo que parece voy a usar el lápiz negro de Bisú en la línea de agua después con mi brocha más chiquita voy a utilizar este morado de aquí y lo voy a poner aquí pegadito a las pestañas difuminando un poquito el delineador voy a tratar de dejar el centro libre porque ahí vamos a poner igual glitter solo lo pongo en la parte interna y en la parte de afuera y luego voy a tomar otra vez la brocha chiquita voy a usar este tono de aquí voy a sacudir el exceso y voy a difuminar un poquito ya que difuminar ahora sí voy a poner glitter en el centro igual primero puse este del medio como base y luego vamos a poner igual un poquito de este más moradito clarito este también me gusta mucho está muy bonito el tono y bueno así es como queda el maquillaje la verdad es que me gustaron bastante los tonos este tipo de morados me gustan mucho como les digo y quedé muy contenta entonces lo voy a finalizar con máscara de pestañas pestaña postiza y ahorita regresamos a terminar el rostro terminar rápidamente el rostro voy a empezar con el rubor voy a usar este de la marca pink up que es en el tono 03 neutral de iluminador voy a utilizar este de italia deluxe que es en el tono 02 goddess para los labios voy a usar este delineador de bisú en el tono 04 de labial voy a utilizar este de amoros que es en el tono peachy nude y también un poquito de gloss de este de italia deluxe en el tono 06 nude y así es como nos queda este primer maquillaje la verdad es que a mí me gustó mucho me encantan este tipo de morados me gustaron mucho los glitters no le veo ningún pero a la paleta tuvo un poquito de caída nada más cuando cargué mucho la sombra pero de bien fuera no tuvo nada de caída en los demás tonos entonces me gustó bastante esta orilla y bueno eso es todo por el video de hoy los dos maquillajes espero de verdad les hayan gustado a mí me gustaron bastante tanto el primero que es más como tonos vino como que un poquito más la verdad es que para mí esos tonos son más usables entonces yo lo llamaría un poquito más usable algo como que un poquito más otoñal me gusta mucho ese tipo de tonos la paleta funcionó perfectamente me gustó mucho el empaque estos tonos también funcionaron a la perfección entonces quedé muy contenta honestamente yo esta paleta no la había comprado porque no me llamaba tanto la atención pero ya teniéndoles una paleta a la que le veo mucho potencial y creo que voy a usar bastante me gustó más de lo que esperaba me gustó mucho realmente tiene una muy buena fórmula y siento yo que tiene una buena y bonita combinación de tonos que si obviamente van a ser maquillajes un poquito más cargados algo un poquito más tal vez para la noche porque son tonos bastante intensos pero que si te gusta y se te gustó la paleta y te llama la atención si te la recomiendo porque la calidad como en todas las últimas paletas que he estado sacando la marca a mí me parece muy buena entonces me gustó mucho creo que cuando vaya a utilizar morados definitivamente va a ser una paleta de las que voy a estar usando porque me encantaron los tonos que tiene así que bueno espero también les haya gustado el video espero les hayan gustado los maquillajes y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!